Música Queridos amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a nuestro canal de Groupcell Asesores Empresariales, como siempre de retorno, para traerles un nuevo material en esta oportunidad dentro del ámbito contable. Vamos a ver cuál es el tema a desarrollar el día de hoy. Bien, vamos a ver cómo contabilizar correctamente un préstamo obtenido a las entidades financieras. Saludos a nuestros amigos que siempre nos siguen en las redes sociales. Un abrazo cordial para cada uno de ustedes. Bien, entonces, como podemos observar, esta empresa se ha hecho de dinero por 261.000 soles con un gasto o con un costo de 51.081.20 a 36 cuotas. Bien, vamos a ver cuál es la correcta forma de contabilizar este ingreso a la empresa. Como sabemos, entonces la empresa se ha hecho de dinero, por lo tanto, la cuenta, la primera que tomaríamos para el tema de registro sería la 10.11, el tema de efectivo y equivalente de efectivo. Bueno, vamos a regresar los 261.000 y como la contrapartida sería una cuenta de pasivo para poder contabilizar la deuda generada en esta oportunidad sería la 45.11 para poder, digámoslo, contabilizar la parte de la deuda. Hasta ahí todo bien. Ya tengo por una parte la caja y por otra parte la deuda que me genera la parte, digámoslo, de este préstamo. Bien, pero ¿qué sucede o qué hacemos con los intereses? 51.081.20 Muy bien, entonces nace la parte de la disyuntiva, aquí donde muchos, digámoslo, nos confunde en qué cuenta contabilizo, he visto por ahí algunas contabilidades dentro de la 18, en fin, a veces nos induce a error, a falta de análisis o interpretación del plan de, digámoslo, contable. En esta oportunidad, entonces vamos a dilucidar todos esas, digámoslo, dudas que suelen generarse al momento de contabilizar un préstamo. Bien, entonces vamos, como estos son intereses diferidos que la empresa va a pagar, digámoslo, en un tiempo determinado de acuerdo al cronograma, entonces vamos a ingresar una cuenta, digámoslo, de la clase 3, o del elemento 3, que sería la 37.31. Para esta oportunidad, entonces ponemos los 52.081.20. ¿Cuál es la contrapartida? Pues también es una cuenta de deuda, una cuenta de pasivo, que sería la 45.511 para esta oportunidad. Bien, entonces tenemos por una parte ya provisionado la parte de los intereses y por otra parte la generación de la deuda. Hasta ahí, nuestro asiento cuadra perfectamente. Entonces, tenemos el primer asiento que corresponde al registro del préstamo obtenido. Correcto. Bien, cuando realiza el pago de la primera cuota, ¿cómo sería la contabilización? Bien, entonces sabemos que hay un cronograma que la empresa va a pagar parte del capital y una parte de los intereses. Entonces, vamos a revertir la cuenta 45.11 contra la... o la siguiente sería la 45.5.11 para el tema de los intereses. Bien, vamos a ver entonces la amortización de la parte de el capital que en esta oportunidad, o ha sido en tu caso el 1 de diciembre del 2016, por 4.084.03. Bien, entonces, tenemos ahí, por la otra parte estaría los intereses 46.12.67 y va a depender de la forma como lo pague, si es de repente por caja o a lo mejor es con cargo a cuenta de la empresa que tenga en el sistema financiero. En efecto, la empresa ha pagado 8.696.97. Este sería el segundo asiento por el tema de este préstamo obtenido. Bien, esto sería por el pago del préstamo, ¿no? Bien, hasta ahí todo bien. Correcto. Muy bien, aquí nace una polémica también al respecto. ¿Qué sucede con el tema del gasto realizado? ¿Qué sucede con los 4.612.67? Valga la redundancia. Entonces, muchos, digamos, muchas personas aquí caen en un tema de suerte de error, entonces, para el tema de la correcta contabilización. Entonces, como este es un gasto que la empresa ha realizado, o es un pago que ha realizado, se convierte en un gasto, entonces, vamos a destinarlo al gasto. ¿Cómo sería el registro? Pues, utilizamos una clase 6, que específicamente estamos dentro de la cuenta 67.311. Perfecto. Ahí lo estamos derivando al gasto. Tenemos ahí, contra la partida que sería, o en este caso, la cuenta o el código, la 37.31 para el tema de ir saldando la cuenta 37.31. Bien, hasta ahí estamos. Esto sería por el reconocimiento. Hasta ahí estamos. Muy bien, hemos contabilizado nuestra, ya hemos reconocido nuestro gasto, porque se ha pagado la primera cuota, y así sucesivamente, toda vez que se pague el tema de las cuotas, se va a ir reconociendo, o en la medida que se vaya cancelando el tema del préstamo, de la cuota que corresponde, entonces, se va a ir reconociendo también el gasto. Bien, hasta ahí está todo ok. Muy bien, sería correcto entonces la 97 contra la 79, ¿no? La 97 contra la 79, y obviamente esto es un error que se comete naturalmente. Como entendemos que la clase, o la clase 6, siempre suele tener su destino, pero con ciertas excepciones, entonces, se ha encontrado contabilidades por ahí que lo derivan a esta parte de, digámoslo, del gasto, o perdón, del destino, ¿no? Del gasto al destino. Entonces, esto es un error. No se puede destinar el tema de la clase 7, específicamente 3.11. ¿Por qué razón no se puede destinar, o por qué no se puede enviarlo al destino? Por una sencilla razón. Y esto lo encontramos, en todo caso, en la explicación del plan contable general empresarial. ¿Qué nos dice la cuenta 67? Nos dice en la parte del contenido que agrupa las subcuentas, que acumulan los intereses gastos ocasionados por la obtención de recursos financieros temporales, financieros de operaciones comerciales, o por efecto de diferencia, en cambio, así como la pérdida por medición al activo y pasivo financiero al valor razonable. Se envía directo al resultado. No se puede enviar a un destino, porque sencillamente se estaría duplicando el tema del gasto, lo cual sería sumamente un error de manera, digamos, lo bastante considerable para el tema de los estados financieros. Entonces, no se puede. Si ustedes observan los estados financieros en alguna, específicamente el estado de resultados, que obviamente se ve reflejado, tienen la parte de ingresos financieros y costos o gastos financieros. Entonces, esa es la razón que no se puede enviarlo a destino esta que, digamos, lo cuenta. Definitivamente se envía directo al resultado. De esa manera, entonces, nosotros tendríamos la correcta contabilización de la parte de un préstamo obtenido. Y de esa manera, pues, cumplimos con los reglamentos establecidos para esta materia. Entonces, espero que este material sea de mucha ayuda para nuestros amigos si se incorporan al tema, digamos, lo contable y a tener en cuenta, revisar nuestro plan contable, que será de mucha ayuda, obviamente, ¿no? Saludos a cada uno de ustedes y que tengan una excelente tarde.